¡Hola amigos del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar este Playmobil que como podéis ver es de una mujer que es como un autolavado de perros. Y es súper chulo, así que os lo voy a enseñar. Bueno, aquí nos salen unas imágenes de todo lo que, muchas cosas de las que incluye y como es el perrito y que podemos guardar todas las cosas en el coche. Que como veis se levanta la tapadera de arriba. Y después por aquí nos viene por detrás como siempre todo lo que trae. Así que bueno, lo voy a abrir para que lo veáis. A ver, lo vamos a poner por aquí. A ver, lo primero que tengo por aquí es el perrito. Que ahora os voy a enseñar todo lo que trae el perrito que es chulísimo, la verdad. Ahora sí está como un caniche, pero todas estas partes de pelito que tiene, pues se las podemos quitar y para jugar, por ejemplo, que lo estamos pelando o algo. Por ejemplo, esto se puede quitar, todo se puede quitar, que ahora os voy a enseñar que guay está. Luego, tenemos aquí el coche. Por aquí está el coche que tengo dentro de la miniquita, que ahora la saco para que la veáis. Esta es una bañerita. Esta es la mesa que se friegan las patitas para guardarla. A ver, esta es la parte donde se cuelga la toalla. Vamos a desplegar aquí la otra pata. Y aquí podemos enganchar la correa del perrito, o el secador, o muchas cosas. Y estas son las instrucciones de cómo montarlo, pero bueno, yo ya lo tengo montado. Así que os voy a enseñar que tengo aquí cómo se abre el coche, que el coche es súper chulo. Aquí tenemos a la figura que incluye, que es una Playmobil con una camiseta así de cuadritos. Y tiene un adornito aquí en el pelo. Y bueno, pues estas son todas las cositas chiquititas que traje. Así que voy a montarlo todo así que quede bonito y os lo enseño. Bueno, pues como podéis ver, lo he montado así un poquito para que veáis todo lo que trae. Bueno, pues estas son todas las cositas que trae, que ahora os las enseño de una en una. Tenemos un secador en miniatura. Tenemos ese spray que se lo he colocado por aquí a la Playmobil. Y tenemos aquí un cepillito. Este de aquí. Luego tenemos otro tipo como de brochita. Por aquí, un cepillito marrón. Unas tijeras, por supuesto. Tenemos como una cremita o algo así que lleva una pegatina con un perrito. Un dálmata. Tenemos como un cepillito de dientes. Y por aquí, por último, tenemos una maquinilla de afeitar. Bueno, de afeitar. Para cortarle el pelito al perrito. Y luego por aquí también tiene como un pequeño botecito rosa de champú o de lo que queramos nosotros. Luego aquí tiene pues la bañerita que también trae una esponjita pequeñita que es blandita. Y bueno, pues el coche es súper chulo, la verdad. Tiene aquí unas burbujitas. Las ruedas son de gomita. Como podéis ver son súper chulas. Luego aquí tiene un perrito dibujado con las burbujitas. De este lado tiene más burbujitas por aquí. Y también tenemos cajitas. Fijaos, esta es una de ellas. Que tiene... Y aquí se guardan pues todos los accesorios que le podemos poner. Como estos dos lacitos que le he puesto yo. Pues hay muchos más de otros colores. Así que os voy a enseñar todos los que trae. Como podéis ver es súper chula. Bueno, tiene estos lacitos que son los que yo le he puesto. Vamos a sacarlos. Tiene estos rositas. Tiene unas florecitas amarillas. Y unos corazoncitos. Que ahora se los voy probando para que lo veáis. Ahora cuando se enseñe lo demás. Que tiene más cositas. Como veis cabe todo en la cajita. Y luego tenemos también este otro que es un maletín que puede coger el Playmobil. Fijaos, lo puede coger sin ningún problema. Así, tiene una cita. Y dentro también podemos guardar cositas. Entonces todo lo que trae se abre y es súper chulo. Aquí tiene otro cepillito diferente. Porque este es como... Los pelitos son diferentes como podéis ver. Y estos son como más gorditos. Luego tenemos otro tipo de cepillo diferente. Y pues cepillos diferentes. Básicamente este otro, más finito. Y este. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar el perrito. Porque al perrito le podemos poner pues diferentes looks. Por ejemplo, vamos a quitarlo de aquí. Para que lo veáis mejor. Bueno, al perrito se le puede quitar esta parte de aquí arriba. Como podéis ver. Se le puede quitar el pompón de la cola. Se le puede quitar todo lo de las patitas. ¿Veis? Se le quita todo. Y, a ver, así. ¿Veis ver? Y esta parte también se le quita. Para que podamos jugar a pelarlo en teloro. O hacerle diferentes peinados. Y así es como quedaría el perrito. Sin nada de pelito. Y luego pues le podemos poner solo la parte de arriba. En fin, ¿no? Ya eso lo podemos hacer según a nosotros nos guste. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo quedan los diferentes lacitos que tiene. Que son buenísimos. Fija, tiene todos estos. Que son los que os he enseñado antes. Por ejemplo, le quitamos estos azules. Y vamos a ponerle los rositos. Y así es como quedaría. Como veis, el perrito es articulado de la cabeza. Y también de las patitas de atrás. De las de delante no. Pero de las de atrás sí. Así que lo podemos sentar así. Y queda muy chulo. Luego le podemos poner también las florecitas amarillas. Que también son súper bonitas. Súper alegres. Fijaos cómo quedan. Luego tenemos también, por último creo, sí. Los corazoncitos. Los corazoncitos. Que también quedan muy bien. Le he puesto uno. Le voy a poner el otro. A ver. Y listo. Y así es como quedaría. Y bueno, pues esto es todo lo que incluye. Y os voy a mostrar cómo quedaría todo en el coche. Y así es como quedaría todo en el coche. Y así es como quedaría todo en el coche. Bueno, pues una vez perrito listo y todo en el coche. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y no olvidéis darle al like. Suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.